Hola, hola chicas y chicos, bienvenidas a otro nuevo video. Espero y estén muy bien, estén teniendo un excelente domingo en compañía de su familia. Hoy es domingo 22 de enero y pues bueno, les voy a mostrar un poco lo que yo voy a hacer en el día de hoy. Espero y me acompañen y pues me vean hasta el final ya que tengo muchas cosas que hacer. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que voy a desayunar y pues tenemos pensado ir al panteón a ir a ver a unos tíos de mi esposo. Como me vieron en el inicio del video, pues me preparé un sándwich de Nutella ya que con eso voy a estar acompañando el cafecito que ya tengo por acá. Y también aquí tengo un muslo empanizado, voy a estar este acompañando con unos frijolitos y un guacamole. Y pues como siempre no puede faltar un este, una salsita de molcajete. Y eso es lo que voy a estar este, pues ahora sí que desayunando y almorzando a la vez amigos. Y pues bueno, provechito a todos. Bueno, pues acabo de planchar la ropa de mi hijo, su uniforme, porque ya mañana es lunes y ahora sí que ya esté el uniforme listo amigos. Entonces eso es lo que acabo de hacer. Hoy dominguito, aunque es domingo, pero creo que nosotras las mamás siempre tenemos cosas que hacer, aunque sea domingo. Este, pues siempre estamos al pendiente de nuestro hogar, yo creo que pues a todas nos pasa, pero bueno. Y pues bueno amigos, que creen que la verdad este, aquí tengo lo que es mi alcancía. Y ya se las había mostrado en algún video por ahí. Este ya tiene un año. Esta alcancía es de mi hija, y bueno, eso sí no lo toco. Pero esta alcancía, pues el año pasado, el 6 de enero, me lo compré. Fuimos al tianguis a ver juguetes y vimos estas alcancías, entonces yo compré una. Y pues de, a partir de ese mes de enero, empecé a, pues ahí a meterle moneditas. Creo que ya me vieron que pues ahora sí que todo lo que, lo poquito que luego allá ando vendiendo o así. O luego me sobra un cambiecito. Este, siempre lo he hecho aquí en el alcancía. Y pues bueno, hoy sí llegó el día. Este, la verdad pues ahorita estamos en enero. Creo que a muchas familias les pasa, o nada más es en mi caso, la verdad no sé. Pero pues sí, ya terminamos muy cansados, muy, muy gastados. En mi caso yo ya estoy bien gastada y pues ahorita se nos vienen, ya hicimos muchos pagos. Y pues nada más nos la vemos llegar amigos. Y pues hoy, pues voy a tener que romper este puerquito. El, ya siento yo que ya está lleno. Pero este, así hasta el tope pues todavía no. Y pues hoy ya lo voy a romper. Acompáñenme a, a este, a ver cuánto tengo. Tengo puras moneditas de, de a cinco y de a diez pesos. Billetes, no recuerdo haberles metido. Pero si es que hay, pues son bien poquitos amigos. Entonces ahí los invito, vamos a, a romperlo. A ver cuánto tengo ahí, ahí dejen sus comentarios cuánto creen que tenga este dinosaurio. Ahí la verdad siento bien feo romperlo porque está bonito. Es como de terciopelo, no sé si se llega a enfocar ahí. La verdad está muy bonito, pero pues ni modos. Tendré que hacerlo porque pues la necesidad me llama. Bueno amigos, ya se llegó la hora de romper el puerquito. Bueno, el dinosaurio. Bueno, la verdad siento feo romperlo, amigos. Pero bueno. Vamos a ver cuánto tiene. Vean amigos lo que. Yo pensé que estaba ya lleno, pero no. La mitad nada más tiene. Entonces vamos a ver cuánto. Sí, son puras monedas. No tengo este, billetes. Ya, no tiene nada. Vamos a contarlo. La verdad pues fue muy poquito, pero bueno. Bueno, pues vamos a contar, amigos. A ver cuánto se juntó en un año. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900, 1000, 1100, 1120, amigos. Ya que eché puras moneditas de a 10 y de a 5 pesos. Pero pues bueno, ya es algo y de algo me va a ayudar ahorita que pues sí. Como dicen por ahí lo que es enero y febrero, pues se viene lo más difícil porque pues creo que la mayoría andamos muy gastados. Y como le llaman la cuesta de dinero, que sí nos cuesta muchísimo la verdad sobrevivir. Pero bueno, ahí vamos. Y pues ya este dinerito de algo me va a servir. Y pues ya este dinerito de algo me va a servir. Bueno, pues la verdad este, aquí venimos al panteón, como les había comentado. Venimos a verla, es como su segunda mamá de mi esposo. Ya que pues la señora y su esposo fue la que pues cuidó de ellos cuando estaban pequeños. Y bueno, pues para mí fue como una suegra. Y este, la verdad pues fue una muy buena persona. Creo que no nada más conmigo, sino con todos. Él era, ella era muy, pues una persona muy este, muy generosa. Este, y bueno, pues hoy venimos a visitarlo con mis hijos. Ahí como vieron, pues les trajimos un ramito de flores. Y cada que lo visitamos nos saca una lágrima porque pues fue de toda la familia de mi esposo. Y pues se ganó, ¿no? El amor, ese amor, ese cariño, ese respeto. Y pues ella va a cumplir tres años de fallecida, pero pues todavía no sigue como viendo los sentimientos o emociones. No sé cómo podía decirles. Y bueno, pues ahorita vamos a ir a ver también, vamos a ir a otro panteón a ver a su esposo. Donde también hace, ella va a cumplir creo que también dos años. Y bueno amigos, pues acompáñenme a ir al otro panteón. Y bueno, pues ya está. Bueno amigos, pues aquí estamos disfrutando del gomiboy. Como les había dicho, ya se está haciendo casi este líquido. Ya que pues nos estamos refrescando un poco. Porque saliendo a la calle pues sí se siente la calor, pero en la casa sí se siente frío. Bueno, yo en donde vivo, en su pobre casa, pues la verdad se siente el frío. Y pues ya venimos a visitar a nuestros difuntos. Bueno, así que son los papás de mi esposo. Ya que tanto como la señora y el señor vieron de él desde el pequeño. Son sus tíos, pero pues él los considera como un papá y una mamá. Y este, solo que con mi hijo vine a verlo. Vino mi hijo conmigo. Bueno, venimos todos. Y pues aquí andamos amigos. Bueno amigos, pues los dejo con este video. Espero les haya gustado. Y gracias por acompañarme y por llegarme a ver hasta el final amigos. Amigos, cuídense mucho y bendiciones. Les mando un fuerte abrazo a cada uno. Gracias.